la libertad de expresión en brasil en sus horas más oscuras que el hombús haya dejado en evidencia la censura en brasil impuesta por el magistrado alexandre de moraes fue la nueva excusa para que ahora el procurador pidiera una regulación urgente de las redes sociales y el stf controlado por de moraes abrir una investigación por los supuestos delitos de manipulación criminal idolosa y obstrucción a la justicia contra el propietario de la plataforma x por posee gregorio martínez para palampos no es una novedad que tanto el presidente de brasil luis ignacio lula de silva como el magistrado de supremo tribunal federal stf alexander de moraes han buscado limitar la libertad de expresión con distintas iniciativas el asalto a los poderes el 8 de enero de 2023 sólo fue la excusa para avanzar en esta dirección pues ya lula había asomado un año atrás en al menos nueve oportunidades desde noviembre de 2019 su intención de regular tanto los medios tradicionales como digitales una vez electo el 30 de octubre de 2022 en su primera reunión con los magistrados del máximo tribunal recibió un proyecto de ley de alexandre de moraes para regular las redes sociales alegando que el régimen democrático y el estado de derecho están bajo amenaza hoy sólo han sumado otro pretexto en el camino para institucionalizar la censura que el multimillonario lomus propietario de x haya dejado en evidencia en los últimos días alexandre de moraes ha sido un motivo suficiente para que los ataques a la libertad de expresión en brasil hayan escalado a un nivel de mayor preocupación luego de una nueva entrega de los twitter files en los que revela como el magistrado brasileño intentó silenciar contenido en equis favorable al expresidente jair bolsonaro o criticó con la gestión de lula y que directamente sugiriera que al azar de moraes debe renunciar o ser destituida la izquierda brasileña intensificó sus amenazas la dirección de alexandre de moraes no se hizo esperar este domingo ordenó investigaciones contra el humus por los supuestos delitos de manipulación criminal y dolosa y obstrucción a la justicia y advirtió a la plataforma x que se abstenga de resolver cualquier orden judicial ya dictada poder activar cualquier perfil cuyo bloqueo ya haya sido ordenado por esta corte suprema o por el tribunal electoral de brasil bajo pena de multa diaria de 100 mil reales unos 20 mil dólares por cada cuenta que esté activa amenaza de regulación urgente no podemos convivir en una sociedad en que billonarios con domicilio en el exterior tengan control de las redes y se digan en condiciones de violar el estado de derecho y de incumplir órdenes judiciales y que amenacen a nuestras autoridades dijo el procurador general de brasil jorge vecías al momento de pedir sacar adelante una regulación urgente de las redes sociales el anuncio lo hizo en respuesta a los comentarios de los mus que amenazó con publicar todo lo exigido por el magistrado y como estas peticiones violan la ley brasileña refiriéndose a las restricciones impuestas por la justicia del gigante sudamericano para bloquear cuentas de seguidores de bolsonar a esto mus agregó que el polémico magistrado debería renunciar o ser destituido incluso el propietario de equis admitió que como resultado de su postura probablemente pierda todos los ingresos en brasil y tenga que cerrar las oficinas en ese país pero los principios importan más que las ganancias agregó el libreto en la izquierda la solicitud de mesías fue respaldada de inmediato por distintos dirigentes de izquierda la brutal ofensiva del dueño de equis es una prueba más de que las plataformas deben someterse a regulaciones muy claras como ocurre en otros países para que ya no sirvan a la propaganda de mentiras y campañas de odio dijo la diputada gracey goffman presidente del oficialista partido de los trabajadores en la misma línea respondió diputado comunista orlando silva redactor de esta nefasta iniciativa para institucionalizar la censura brasil asegurando que no permitirá que los mus que respete el poder judicial de esta manera tanto luna silva como alexander de morales suman otra excusa a su plan de larga data de restringir la libertad de expresión en brasil luego de perseguir a periodistas criminalizar usuarios en redes sociales bloquear plataformas como telegram y endurecer normas para supuestamente proteger a la población de los discursos de odio y las noticias falsas y es que pese haber llegado al poder por la vía democrática el tercer gobierno de confundador del poro de sao paulo cada vez se parece más a dictaduras como la venezolana polán y caragüense con el aumento de presos políticos inhabilitaciones como la impuesta a bolsonaro allanamientos opositores y una censura cada vez más creciera primarily del poro Matematar y con ¡Gracias!